El hombre es de origen hondureño, su nombre es Luis Alberto Ardón Colindres de 43 años, fue capturado cargando droga, hubo otros dos más que se dieron a la fuga, pero antes se batieron a tiros con el ejército de Nicaragua. Nosotros concentramos los esfuerzos principales en golpear de forma directa esta actividad y llevarle a nuestro pueblo lo que nos demanda, que es la seguridad, la tranquilidad. La incautación de los paquetes presuntamente de marihuana la realizó el ejército de Nicaragua durante un retén en la comarca Namazlí, jurisdicción del municipio de Calapa en Nueva Segovia. En este momento son 50 paquetes, estos paquetes vienen dos compactados, dos paquetitos en cada uno de ellos, tenemos un capturado, dos se dieron a la fuga y huyeron con dirección a territorio vecino, a territorio hondureño. Fue efectivo el trabajo ejecutado por el ejército, contundentes golpes al narcotráfico le dan más seguridad a la nación de lagos y volcanes, lo que la convierte en un país más seguro. El ilícito, dos motos ocupadas y una bicicleta, fueron entregadas a las autoridades de la Policía Nacional, ellos se encargarán del pesaje, conteo y embalación de la droga, para ser utilizada como prueba ante las autoridades judiciales, donde está más que seguro que pasará el presunto narcotraficante. Les informó Carlos Ramos.